Bueno Gustavo, esta es una encuesta que estamos haciendo para la voz del desagüe y me tenés que decir, ¿quién fue para vos Martín Palermo? Martín Palermo para mí fue un jugador que tuvo un culo bárbaro y que metió goles de puro culo y bueno, además fue el jugador que erró 3 penales en la selección, único ¿Qué pensás del regalo que le hicieron, del arco que le regalaron? Estuvieron muy bajo, si bien, si dicen que le entregó tanto a Boca, no sé por qué mierda le regalaron un arco Podría haberme regalado algo mejor, ¿no? Si tuvieras a Palermo al lado, ¿qué le dirías? Qué culo que tuviste en toda tu carrera hijo de puta Fin